Les quiero confesar algo La vez que más me he enamorado Tuve la fortuna de que invité a mi novia A este pueblo atasco Le platicé de lo romántico que es De sus bellos balcones De sus bellos cajujones De los besos que recuerdo y las canciones que abandoné Y yo Algún día me senté en esa esquina de la Santa Prisca Tocando la guitarra Y un muchacho me dijo Te quiero cantar una canción Y me encantó esta canción Y me dijo Yo le pregunté ¿Quién es esta canción? Y me dijo Es de tu padre Es de Joan Sebastián No le creía a mi padre Fui y le pregunté ¿Es cierto que esta canción es tuya? Me dijo Le pregunté ¿Por qué no lo has grabado? Y me dijo Porque te estoy esperando a ti Y en el caso de la mujer que yo había enamorado Y gracias a ustedes Estasco Por culpa de ustedes Cuando yo le robé el primer beso Estábamos escuchando Esta grabación que yo había hecho Se llama El primer tonto Y dice así Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y se dio un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero la respuesta Y la quiero cuando Dime si en tu vida Has llamado otro todo Dí que no Dí que no mi amor Dí que no por favor Dí que al menos eres El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti Mujer El primer tonto Ya serás satisfactorio De cualquier modo Ya te di mi corazón Quieres escuchar tus corazones más control Que no te habrá dicho Que no te habrá dado Yo solo te ofrezco Un corazón usado Y si hay un espacio En cuantos días Yo quiero llenar Con mis tonterías Y otra respuesta Y la quiero pronto Díjelo mi amor Díjelo por favor Díjanos en eso El primero No soy El primero No soy El primero No soy El primero No soy El primero Ya te di mi corazón Oh 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 ¿Cómo están los enamorados?